Hola que tal como están estamos en un nuevo vídeo pues vamos a hacer un análisis de más reciente en directo que realizó jkb games en twitch así que vamos de lleno un par de cosas el vídeo está invertido por temas de que pues está subiendo otra plataforma entonces para que no lo tumben y también tiene un zoom en la esquina lateral derecha para proteger el logotipo no había nada más que explicar obviamente pues no va a tener tanto volumen en directo a tener más volumen en mi voz pero eso será bueno y también si ven cortes es por edición nada más pero bueno ok aquí podemos ver algo que realmente me emociona mucho este soundtrack este soundtrack en particular es mi favorito pero bueno aquí podemos ver cómo es que está en el escenario acuático pues obviamente esto que estamos viendo son rosman que yo mismo edite obviamente este directo dura como 6 horas pero yo lo edite para que dure como 13 minutos nada más puse lo visual lo que llama la atención visualmente porque luego el resto del tiempo es una programación pero aquí podemos ver cómo es que se está enfrentando con un subjefe el cual es un calamar pulpo no sabría decirles para mí es un calamar bueno ahí podemos ver cómo es que están testeando la batalla para ver si es muy complicado o no y vamos a ver qué tal de momento pues hemos visto bueno ustedes lo han visto pero yo sí he visto que han avanzado bastante y para eso precisamente estoy haciendo estos vídeos para enseñarles cómo es que han avanzado eso es lo que les decía eso es una programación aquí estamos saltando otra escena que ellos mostraron que es parte de la misma de la misma pantalla al mismo nivel ok ahí abrió el menú ahí no hay mayor cosa que es más que tienen algunas armas que ganaron al derrober algunos maverick en esta parte pues podemos ver cómo es que están en el escenario de agua y están testeando esta parte precisamente que es creo yo la que es previa a entrar contra el jefe ok aquí podemos ver qué es lo están testeando nada más no están haciendo nada más y si a mí me lo preguntan esa parte está bastante complicada la verdad sí es que incluso ellos a ellos les está costando bastante así que imagínate ok ok ya podemos ver ese ataque que es muy parecido al del x1 solo que ahora tira dos misiles teledirigidos ya va la armadura normal pero puede hacer el dash en el aire que podría ser eh la armadura de megaman x2 porque en la del x3 puede hacer el dash para arriba pero no he visto que haga un dash para arriba y aquí yo avance más el vídeo porque solo se mantiene haciendo eso fallando a cada rato esta es mi segunda canción favorita y pues no vemos mayor cosa más que este escenario en particular en esta parte que están testeando obviamente pues es una parte que le hicieron muy complicada ahí se saltaron directamente a la batalla podemos ver los patrones de ataque y podemos ver que el subjefe está al fondo también ayudando al jefe de turno podemos ver que este recarga su ataque que es tirar varios cuadros o varios cuadros escombros oh miren a donde lo regreso pero eso es parte de la programación no es que en el producto final pierdas y te manden ahí ahí están haciendo otra cosa de programación también podemos ver que están testeando la misma parte ahí precisamente esos cuadros que están moviendo son los cuadros que van cayendo ahí están haciendo un mapeado del orden en el que irán cayendo los escombros o cuadros como le quieras decir ahí está esperando ahí ves que empiezan a caer en el patrón que el mismo asignó y pues ahí se está adelantando más ahora ya con la nueva programación que le hicieron ya lo están testeando de nuevo no son muy buenos la verdad pero bueno se la pasan así como media hora 40 minutos ya lo que sigue después que es interesante es que se ponen a programar y a programar ahí están programando también la pelea pues no hay mayor cosa que ver ahora sí ya podemos ver cómo es que lleva la ¿Falcón al amor? no no esa no es la falcón o sí pondré el nombre en el aquí por aquí podemos ver cómo es que desde toda la escenografía al fondo está este subjefe atacando con sus tentáculos y otros como especie de cangrejos que estiran sus tenazas también hay unos como pez globo esos precisamente que al parecer no los puedes atacar su punto débil es la cola y podemos ver que hay más de esos enemigos vemos como es que se posiciona el subjefe de turno ahí está atacando precisamente con sus tentáculos y una cosa que pude observar cuando está peleando contra este subjefe es que en sus tentáculos tiene unas como precisamente fíjate ahí en sus tentáculos tiene unas como cristales azules en cada tentáculo y ese es el punto débil de cada tentáculo vemos que el ataque de este subjefe es sus tentáculos y que tira misiles teledirigidos obviamente eso de que flota si te das cuenta aquí megaman x está flotando hay momentos en los que flota en el aire pues brinca en el aire pero eso es parte del testeo es parte de la programación una batalla bastante complicada si a mí me lo preguntan y si no esté mal creo que aquí lo están testeando en la dificultad S en la clase S cuando vean que muevo mi cámara en posición es porque hay que censurar eso por ejemplo o tal vez no es parte del videojuego pero que yo sepa eso de ir brincando en el aire no se puede hacer que yo sepa es parte del testeo ah creo que si es la falcon armor porque se puede quedar suspendida en el aire esta si no estoy mal te la dañan en el x4 que yo sepa bueno ahí se les lagueo un poco porque tendrán mucho tendrán mucho que trabajar en eso en los cuadros que no se les laguee pero precisamente eso ya va a ser pues problema de optimización de cada dispositivo también con el que juegues digo creo yo que hay una opción para ehm bajar la la resolución podemos ver que incluso hay unas almejas encima de estos escombros que van cayendo y aquí se la pasa otra vez como 40 minutos perdiendo y perdiendo y perdiendo y por fin podemos ver viral 0 viral 0 0 virus o 0 viral como lo llames si clase S ya vimos ahí y pues podemos ver como es que esta armadura ehm hace que este personaje se pueda como que teletransportar o materializar de un lado a otro sin que te des cuenta osea sin que el enemigo se dé cuenta vemos que aquí ya tiene combos aprendidos pues ahí está avanzando no hay mucho que ver estos como ascensores o plataformas en los que solo te puedes parar encima o a los lados se me dejan ser como calamares también están esos peces espada tal vez o pez vela no sé no sabría decirles pero pues directamente te atacan con su con sus narices y vimos que perdió y algo que me gusta bastante es eso precisamente que cuando respawnea eh saca su aureola verde mas por estilo Saiyan eso ese ataque precisamente que están viendo ahí bueno no sé si ese ataque o sea algo stand by que cuando se queda quieto se pone así creo que así es pero prácticamente se desfasa de un lado a otro y como pueden ver ahí ataca ataca directamente al a las esferas verdes que están en los tentáculos esas son las partes débiles y al mismo tiempo te tira eh tres misiles teledirigidos prácticamente ahí lo que tienes que hacer a mi criterio es que brincas le pegas rápido y te preocupas de esquivar luego los tres misiles teledirigidos está bastante complicado y eso que es en rango ese aparte está el rango sigma y pues aquí ya lo adelante otro poco aquí ya está usando a black 0 0 oscuro si así se llama aquí vemos que tiene el sea cyber morado que es una mejora que te dan en el x4 precisamente y aquí vemos como está atacando este este tira su caparazón bien y como les dije si pierdes respawneas en el pasillo en la antesala la batalla final pero no la batalla final sino la batalla del jefe en turno y pues como pueden ver los patrones de ataque es que se lanza directamente con el cuerpo se lanza directamente ahí podemos ver que la barra de vida azul es como la mitad de su nivel de vida recarga absorbe escombros y los tira eso es lo que hace al mismo tiempo tienes que pelear quitando los los tentáculos del subjefe ahí vemos que ya casi lo lleva a la mitad de vida reconociendo reconociendo el que está jugando va a perder rápido le puedes hacer daño atacando su caparazón y ya perdió pues podemos ver que va bien está bastante avanzado aquí estoy censurando algo pero bueno vemos que de nuevo entra la ahí ya terminó contra el jefe y directamente sale pues por ese estilo de ascensor que lo lleva una corriente hacia arriba y pues bueno para qué para qué me dirás tú algo pues simple y esto es pues porque como ya lo mencioné en un anterior vídeo que te dejo aquí esto es un metroidvania entonces al finalizar la batalla contra el jefe no vas a ir a un menú donde deselecciones sino que prácticamente seguirás caminando por un mapa extenso aquí vemos cómo lo llevó al principio del nivel realmente aquí nos podemos dar cuenta que jkb games ya tiene pues bastante avanzado el proceso y ahorita lo único que le queda por testear o programar o modificar pienso yo por lo que he visto es la dificultad es la dificultad de cada o sea la estructura de cada dificultad porque tiene que modificar la dificultad de la clase s de la clase sigma y demás clases pero en sí la estructura la base ya la tiene y bueno eso ha sido todo dale like, comenta, suscríbete y comparte chao a a a